tú me dices mira te puedo dar esto te doy un consejo metelos al refrigerador ah pues los meto ahora compré bastante aquí y se me estaban dañando pues dale mi amor ahorita chequea hoy el día de hoy en la casa de los famosos maripilli quiere hacer un intercambio con alfredo adame evidentemente de comida ya que menciona que tiene varias cosas las cuales no están utilizando y que éstas podrían echarse a perder y que prefieren negociar cambiar algo por algo lo cual alfredo adame menciona que si ahorita lo ven después de la prueba con lo cual maripilli menciona que sí y muchas gracias porque si no esas cosas se la van a echar a perder bueno una cosa es que le explican esto y otra cosa es que después la ignore y la eviten recuerda que incluso a mariana le preguntaron si podían cambiar un cartón de leche por dos arroz con lo cual mariana dijo sí déjame ver con mi equipo y te aviso y ya no le dijo nada bueno aquí ahora maripilli intenta hacer un intercambio con alfredo pero recuerda que alfredo dijo que iba a ignorar a esa mujer porque está completamente loca y solamente le ha causado problemas así que solamente le dio el avión además de esto los famosos están preparando para realizar la prueba de hoy una prueba que de momento tiene un mandil y un gorro literalmente tiene que ver con comida así que vamos a ver de qué va la prueba el día de hoy ya que ellos tienen la mitad de presupuesto es evidente que la están pasando muy mal en cuanto a la comida como puedes ver pues pequeñas porciones así que veremos si realmente alfredo hace el treque con maripilli o simplemente la ignora y ya pasa de largo bueno recuerda suscribirte al canal para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo para estar al tanto nos veremos en un próximo vídeo ¡Gracias!